El señor Pau Prada El señor Pau Prada El señor Pau Prada Bueno, algún club sí, algún otro pues seguramente tendría otras opciones Sí que he tenido algunas opciones de cambio Pero en Kif estaba muy cómodo Me gustaba mucho La estructura de cómo estaba montado De arriba a abajo Y lo que más me interesaba de Kif es que Temporada había una evolución muy grande En la organización Entonces el proyecto iba creciendo Y yo sabía que cada temporada Eso iba a ir a mejor Entonces no quería cambiar Porque eso, me gusta mantener proyectos Hacerlos crecer siempre Y no ir cambiando, cambiando Intentar buscar simplemente una victoria Sino que me gusta esto Sentirme realizado Y que mi hogar va creciendo conmigo Y Kif me lo proporcionaba Entonces solo quería cambiar en el momento En que tuviera otro proyecto Que compartiera estas características De continuidad Aunque tuviera unos objetivos Pues más ambiciosos Y ese es el motivo por el que Te has ido de Kif y has ido a Asus Porque comparte Pero es más ambicioso ¿O cómo? Sí, porque es un proyecto Que me permite trabajar a mi manera Trabajar con muchísimos recursos Y que también me proporciona Ese trabajo a largo plazo Con continuidad En el que yo Mi idea es estar aquí Pues tantos años como pueda Porque sé que cada temporada El club va a funcionar mejor Cada temporada el club va a funcionar mejor ¿Pero por qué? Porque estás tú ahí Porque Asus Digamos que tuvo una primera temporada Que empezó a regular Luego sorprendió con la final Luego llegó a ganar Luego Volvió a fracasar Y ahora estás tú Es decir ¿Por qué estando tú El club va a ir Progresando? Yo creo que El Asus que hemos conocido Es totalmente distinto al de ahora Ya que la directiva ahora mismo Solo se está dedicando a Pues a darnos todos los recursos Que necesitamos Y a buscar más cosas por el equipe Pero no está influenciando Dentro de cómo se está trabajando Las dinámicas Lo que se necesita Entonces nosotros le damos Cómo pedimos cosas Ellos las hacen Otras nos proporcionan Incluso sin que las pidamos Pero lo que está marcando Cómo funciona la organización Es el cuerpo técnico Y cuando estoy hablando De cuerpo técnico En Asus de esta temporada No estoy hablando De solo Mi figura como head coach Pero se ha incorporado Reven Que está haciendo un trabajo Muy bueno con los jugadores Se ha incorporado Más estar técnico presencial Bueno, algunos ya estaban En la temporada pasada Pero se está trabajando De forma muy diferente Con una psicóloga Con el manager Que está en presencial También en la casa Con Patricia Que es la chica Que cocina Y que se encarga De que toda la casa Este funcionando también Hemos fichado ahora La edad Que no te puedes imaginar Lo que estoy aprendiendo Con él Y cómo va a progresar El equipo Entonces creo que La estructura De staff técnico Y de recursos Está funcionando De una manera Muy muy positiva Y hay muchas ideas Y proyectos Del que no puedo contar Pero que se irán incorporando A lo largo de la temporada O a lo largo De los siguientes splits ¿Por qué la edad? Porque la edad Nos ponemos a recordar Un poquito Estábamos repasándolo En el programa Y veíamos la trayectoria Y era un poquito Meme Porque tampoco es que Haya estado en equipos Que hayan funcionado mucho Sabíamos de la edad Que lo que estaba pidiendo Era no ser un entrenador Del tipo Organizar el grupo Sino del tipo estratégico Y finalmente He encontrado Un hogar En En Asus ¿Por qué la edad? Que estabas tú buscando Esa figura Desde el principio Y de repente Dijo mira Pues aquí Lo tenemos ¿Cómo funcionó? A ver Básicamente yo Nada más empezar Antes incluso de firmar mi contracto Yo ya establecí Que quería trabajar Con otra persona Que se encargara Que se encargara Del League of Legends Y si podía ser Que fuera una persona Con muchísimo conocimiento Del juego Que pudiera escaparar Ese rol de strategic coach Para que El equipo pudiera evolucionar Mucho En términos de macro Y yo también Necesito aprender Y formarme De gente Que sepa más de yo Porque de momento He sido muy autodidacta Entonces Habían varios nombres Encima de la mesa Ledag no era uno de ellos Pero al final Se fueron descartando Los nombres Y el que tenía que venir Al final no vino Y por ejemplo Hemos estado ese primer mes Yo trabajando solo En ese sentido Después Ledag estuve trabajando Con Millennium Con Preti Y Preti ya me había Comentado Incluso la temporada Pasada en Kiev Que le gustaba mucho Cómo trabajaba Ledag La parte macroestratégica Porque Entraba mucho En los detalles Y lo hacía De una forma Que los jugadores Aprendían muchísimo Y también justo Me escribió Canani El ex Strategic coach De Mad Lions De que Ledag Seguramente Porque una de las personas Con las que habíamos Estado en contacto Que Ledag seguramente Era una de las personas Que mejor nos podían funcionar Entonces hicimos La entrevista con él Pedimos más referencias Todas han sido Muy positivas Y al final Yo creo que nadie Que no puedes juzgar a nadie Por su etapa en origen Porque Bueno Yo tampoco voy a ser Quien rebel En los interiores Pero yo creo que Cualquier persona Que haya tenido relación Con origen Simplemente No juzgue su etapa allí Sí No es que haya salido No es que haya sido Bueno Independientemente de eso ¿Qué más cuerpo técnico En cuanto a Estamos hablando De A ver cómo Le explico Más allá de Los que se encargan De la parte League of Players No los psicólogos y demás Ha dicho Canani también Creo que antes estaba En Mad Lions Y no me falla la memoria ¿Puede ser? No, no Pero Canani no lo tenemos Con nosotros Simplemente Él me dijo que Porque él Estuvimos en contacto Para fichar a Canani Como Strategic coach Al final no pudo ser Está en Vitality Trabajando con Unlimited Y él es el que me dijo Después Hey, Le Dac Podría estar interesado En el puesto Y se planteó la opción Porque previamente No estaba planteada No sabíamos Que estaba disponible Entonces Él escuchó la oferta Las condiciones Que puso En cuanto a trabajo Sobre todo Y cosas así Todas estaban muy alineadas Con nuestra manera De entender El puesto Entonces Enseguida Vino aquí Y después tendremos Seguramente Que se está tratando ahora Un analista remoto Que es básicamente Programador Que nos va a hacer Toda la parte De Data Que no requiere análisis Digamos Del juego Simplemente es datos Que después Te pueden utilizar ¿Crees que es necesario O es un añadido De cara al futuro Todo lo que Te tienes alrededor? Lo del El Strategic Coach Que creo que es muy necesario Y el Data Analyst Creo que es un Un añadido Que se le puede dar Mucha utilidad Pero que no es 100% necesario ¿Cómo han evolucionado Los cuerpos técnicos Desde que Llevas de entrenador? Porque tú empezaste No recuerdo Cuando empezaste Pero creo que La primera vez El primer recuerdo Con No sé si empezaste Con Overgaming En Overgaming Sí, con Handro ¿Cómo ha evolucionado Todo el tema De cuerpos técnicos Entrenadores Estrategic Coach y demás? ¿Ha cambiado mucho O ha cambiado más En apariencia De lo que ha cambiado En realidad? Yo creo que ha cambiado Una barbaridad Tú cuentas que al principio Cuando entramos Jandro y yo Entrábamos allí Porque teníamos ganas De trabajar Y tanto Eli Como yo Éramos unas patatas O sea No teníamos ni idea Del juego Pero teníamos muchas ganas Y dentro de todo Tú en ese momento Te crees Que sabes cosas Pero en verdad No teníamos ni idea Pero Con las ganas Del trabajo Y que los jugadores Tampoco Sabían mucho Pues ibas encontrando Maneras De hacer progresar El equipo Pero era todo eso Como muy Eran más como sugerencias Eran más como consejos Porque realmente Tú no tenías Ningún tipo de poder En la organización Y los jugadores Hacían lo que querían Entonces el club Empieza a dar poder Al cuerpo técnico Los jugadores Entienden que esto Es algo mucho más natural Porque está pasando En todos los lados Y eso se va profesionalizando Y cuando empieza A llegar el dinero Y ya no estamos trabajando Por el amor al arte Y empiezan a llegar Aunque sean los sueldos Estos de 100 euros al mes Que habían al principio Bueno Pues ya le da un aire Aunque el sueldo sea Simbólico Ya está habiendo Como un contrato Como un pequeño sueldo Y va cogiendo Todo mucha más importancia Después creo que ha habido Una etapa Donde los cuerpos técnicos Han estado muy estancados A un entrenador De estos que eran De los que estaban Al principio Digamos Y bueno Y de estos Pues muchos han ido Ya dejando Dejando los puestos Reemplazados por otros Y ahora estamos En un momento Pues que el cuerpo técnico Tiene una Una importancia Muy muy grande Está muy bien valorada La posición Cuenta que hay Muchísima ¿Cómo te lo diría? Cuesta mucho Fichar un entrenador Cuando tú estás haciendo Estás montando un equipo Te lo digo porque Por ejemplo Desde la parte de Kiev Yo quise Ayudarles Aunque no En ningún momento Me implique demasiado Pero sí que Con consejos Y con Las referencias Que podía tener Y se pasa muy mal Al momento de encontrar Un entrenador Entonces Porque buscas Alguien que Aparte de saber Del juego Pueda Llevarte un grupo De personas Que tienen Muchísima experiencia Que saben muchísimo Que tienen Egos Normalmente Bastante Significativos Entonces bueno Creo que ahora La evolución Es muy grande Y ahora se tiene que dar El siguiente paso Que creo que están haciendo La mayoría de equipos Ya pero Falta mucho más Que es ya De empezar a incorporar Estar más numeroso Mucho más preparado Y con formación Que venga Que venga Incluso de De otros campos Numeroso Más preparado Es decir Bueno Tú estás hablando También de lo que Estabas haciendo De psicólogo Fisio Blablabla ¿No? Numeroso Me estoy Referiendo También con Fisio Psicólogo Estrategic Coaching Estas cosas Porque por ejemplo En Kif Estaba yo solo Y hubo una época Que tuve Scrapi De assistant coach El que está ahora De entrenador Allí en Kif Pero yo hacía El trabajo De league of session Solo La mayoría Parte La mayoría De todo el tiempo Estaba en remoto Entonces más Numeroso Por ese sentido Y más preparado Porque por ejemplo Ahora a mí no me serviría Tener en mi equipo Dos pochipums Digamos Para no decir otro nombre Sabes dos personas Con mi perfil Porque el equipo Necesitaba dar un paso más En cuanto a macroestrategia Yo creo que Tenía suficiente Tengo suficiente nivel Para ir tirando Pero creo que no tengo Suficientemente nivel Para preparar un equipo Que pueda aspirar Algún día A subir a LCS Por ejemplo Entonces yo necesito Seguir formándome En este aspecto Y yo creo que Con LEDAC Ese nivel de macro Queda completamente Queda completamente Cubierto Cierto Pero completamente Sí, sí Tú El papel que tú tienes ¿Es el papel que te gusta? ¿O te gustaría ser? Quiero decir ¿Tienes los conocimientos De Pochi Pero te gustaría tener Te gustaría tener El puesto de LEDAC ¿O a ti te gusta Administrar el grupo Egos y demás? Yo estoy También estoy muy implicado En el tema De macroestrategia De coaching Y todas estas partes Por lo tanto Ahora mismo estoy En un rol Que me gusta muchísimo Ya que aparte de hacer Toda la dirección Del equipo Tienes que entender Que una cosa es Profundizar sobre el macro Y la otra es Plantear entrenamientos Con objetivos Con metodologías Con metodologías Toda esta parte A mí me encanta Y es en la que Creo que estoy más preparado Entonces Yo creo que Entrenamos muy distinto Al resto de equipos No vamos a skrimear Decimos Estas son las win conditions Jugamos la partida Después hacemos un feedback Y decimos La hemos cargado aquí Aquí, aquí, aquí No, son objetivos Hay entrenamientos Muy preparados Con objetivos muy concretos Donde incluso A veces tienen que jugar De una manera Que no te va a permitir ganar Porque se están Entrenando cosas Muy concretas Entonces Esta figura Este rol que estoy cogiendo yo Con después Toda la discusión Que podemos tener Entre el EDAC y yo Que nos vamos Retroalimentando Muy positivamente Y llegamos a conclusiones Muy sólidas Incluso con la ayuda De los jugadores Es lo que hace Que el equipo Vaya creciendo Entonces Tengo una parte De La parte de estrategia Y la parte de macro En ningún momento La dejo de tocar yo Incluso todas estas cosas Raras que me gusta hacer Las vamos a seguir haciendo Pero sí que tengo El mismo Para ir en la parte Organizativa De gestión de entrenamientos De metodologías De objetivos Diarios Y semanales Todo esto Entonces el EDAC Simplemente lo que hace Es viene aquí Y se encarga conmigo Pues de preparar los drafts De macro estrategia Suele tener mucho impacto Mucho más impacto Que yo por ejemplo En el feedback post partido Aunque los dos Sistemos implicados en eso Hablabas del objetivo LCS No sé si era un poco En sentido figurado Que porque ahora No hay ascenso Ya hasta 2019 En 2019 en teoría Empiezan las franquicias De Europa En teoría Ojo No se sabe El objetivo es Prepararse Para ser Para estar bonito Y estar guapo De cara a las franquicias De 2019 O O cuáles Obviamente Mi objetivo Es algún día Ser entrenador De LCS Y por lo tanto Yo creo que tenemos Una marca Una marca muy importante Que es que En nuestro club Que es Asus Que tiene muchísimos recursos Y que por lo tanto Si trabajamos Una buena estructura Si vienen los resultados Si se ve que desde dentro Las cosas están funcionando De manera muy profesional Podemos cada vez Pedir más a la directiva Podemos pedir más A la marca Y ojalá Pues Sea como sea No sé cómo va a ser No estoy tampoco muy informado Ya sea con el sistema De franquicias Ya sea con un torneo Me gustaría tener un roster Con nivel suficiente Y suficientemente preparado Y una estructura detrás Que nos permitiera Pues dar el salto Al ECS De hecho Una de mis decisiones De entrar en Asus Es creo que Tenemos suficientes recursos Tenemos suficientes El club tiene una visión Y se está trabajando De una forma Que en un futuro Va a permitirnos estar En una categoría Mucho más elevada Te iba a preguntar Por las diferencias Que ves en los jugadores Cuando estabas al principio A cuando estás ahora Pero estoy pensando Que creo que ahora mismo No tienes a ningún jugador Español Entonces es complicado comparar Y el único jugador Con el que repites Es con Preti Que creo que no ha pasado Mucho tiempo Desde la última vez Que lo viste Así que Te voy a preguntar un poco ¿Qué diferencias Ves entre los jugadores Españoles Y los jugadores Europeos? Porque tú fuiste uno De los que pusiste Hace no me acuerdo Cuánto tiempo Pusiste el comentario De más o menos Que los jugadores españoles Eran privilegiados Porque tenían Una gran liga En la que optar Y que Deberían estar Deberían pelear Por ello Y no quejarse Porque vengan Los europeos ¿Qué diferencias Ves entre los europeos Y los españoles? Vale, yo creo que Una de las cosas Que ha pasado Aquí en España Es que ha habido Un aislamiento ¿Vale? Cuando hay un aislamiento Normalmente Eso limita muchísimo La progresión Me explico Aquí estamos jugando Entre nosotros Y tú puedes ser El mejor de los mediocres Entonces Cuando eso tienes Que ir fuera Ese nivel que tenemos No es suficiente Como para Enfrentarnos A otro tipo de jugadores En que si quieren Llegar alto Pues tienen que estar Top 10 de Challenger Encontrar oportunidades fuera Entonces creo que Ese aislamiento A los jugadores Que podrían haber tenido Muchísimo potencial Pues siguieran Compitiendo En mediocridad Para decirlo De algún modo Entonces Hay un momento En que empiezan A incorporarse extranjeros Dentro de la liga Pero los jugadores Españoles Todavía no ven amenazada Su posición Yo creo A partir de aquí Tenemos que entender Que si una liga Se internacionaliza Entender que España es una parte Muy pequeña De Europa De todos los jugadores Que pueden venir Y por lo tanto El porcentaje De españoles Va a ser Cada vez Más pequeño Más pequeño Más pequeño Hasta que A menos que sea Un país referente Como puede ser Ahora mismo Yo que sé Por ejemplo Polonia y Suecia Que están sacando Muchísimos jugadores Pero bueno Entonces Los jugadores En su momento Eran unos privilegiados Porque tenían Estaban Aunque vinieran Estranjeros Muchísimos A veces La mitad Eran españoles Por ejemplo Casi la mitad Eran españoles Que para mí Ya es Demasiado Más de lo que Debería ser Porque no somos Una nación Que tenga Una calidad De jugadores Tan grande Como para que La mitad De una liga Interna Se nacional Sea nacional Y ya ves Los que quedan Yo creo Que la mayoría Son los válidos Igual Ojalá Entre alguno más Pero también Creo que ahora Hay un punto De inflexión En que Los jugadores Ya no van a entrar Por ser españoles Por lo tanto Si un jugador Español Quiere entrar En ese Leo Lo tiene muy difícil Lo tiene tan difícil Como un chaval De Dinamarca Para decirlo De algún modo Por lo tanto Ya no existirá Ese privilegio Que hacía Que con menos nivel Pudieras estar En la competición Y que hay Nuevo talento Que puede venir Que yo tengo Ilusión de que entre Yo tengo Por ejemplo Estoy siguiendo En Twitter Un par de chavales Que con 14 años Han terminado La season En master Que ojalá Uno de estos Por ejemplo Termine entrando En la competición Termine siendo bueno Termine llegando El EFS Entonces bueno Creo que ahora Hay españoles buenos Tenemos españoles buenos En la competición En el mismo equipo De Mad Lions Tiene a Wellleaf Que para mí Es un jugadorazo Tiene a Falco Que siempre está allí Y hay otros equipos Que tienen jugadores españoles Que pueden competir Perfectamente En nuestra liga Vamos a pasar un poquito Ya a Superliga Superliga ahora Digamos que Gamergy Ya no es El premio final Porque Gamergy El horario Es diferente Para los que nos Estéis escuchando Y no lo sepáis Gamergy No es la final De la Superliga Orange Que estamos viendo Ahora La final Ahora se tiene que Equiparar A lo que viene a ser La LCS Y por lo tanto En abril Tiene que haber terminado Absolutamente todo Esto además Como estamos en un formato A mejores de dos Ocasiona que A lo largo de Este mes de febrero Y marzo Prácticamente todas las semanas Y estamos hablando De todas De casi todas las semanas Haya dos jornadas Es decir Que muchos equipos Tengan que tener Tengan que tener eso Pues cuatro partiditos ¿Cómo ves El horario de competición? Quiero decir Cuando de repente Visteis Chavales Hay que empezar Empezamos El 28 de enero Si no me fallara No me acuerdo cuando era El 28 de enero Creo que era Y hay que terminar En En Dos meses Por lo tanto Vais a tener Casi todas las semanas Dos mejores de dos ¿Cómo ves Este calendario? Vale A mi normalmente Me gusta hacer Una periodización Del calendario Para periodizaciones Cómo estás organizando La cantidad El volumen Digamos Del entrenamiento Según las fechas Donde empiezas Más leve Vas apretando Según los puntos Que necesitas Para entrar En el máximo rendimiento En el momento De playoff Estamos en una temporada Donde la carga competitiva Es súper elevada No tenemos casi tiempo Para preparar partidos Poner un día de descanso Cuesta muchísimo Para poder eso Cuadrarlo todo Y que por lo tanto Estamos trabajando No os podéis imaginar La cantidad de días Y horas Que se tiene que trabajar Cuando esto pasa Y tú no puedes Estar en una periodización De la temporada Donde haya Épocas con más carga Y menos carga Y a la vez Tienes que crear ese equipo Y habrá mucha frustración Porque cuando se está compitiendo Y entrenando Sin descanso La frustración Es muy elevada Yo he cambiado un poquito La dinámica De entrenamiento Que cogía La temporada pasada En lugar de trabajar Con doble bloque Que es doble bloque Para que os entendáis Es tres partidos Pausa Tres partidos Estoy trabajando Con un único bloque De cinco partidas Pero estoy poniendo Mucha carga Por la mañana Esta carga Por la mañana Son pequeñas sesiones De macroestrategia De teoría Donde se miran partidas Conceptos Y todas estas cosas Y también se está Trabajando por las mañanas Pues mucha parte De team building Se está trabajando Muchas partes De Muchas partes psicológicas Entonces Solo estamos jugando Cinco partidas por día Pero entre partidas Y partidas Tenemos 20 minutos Para repasar toda la partida El tema de feedback Y después de la partida Pues De la scrim Que son Que más o menos Termina entre las ocho Por aquí Pues tienes tiempo Para ir al gimnasio Tienes tiempo Para hacer Juegos Con el equipo Para que se vaya Cambiando un poco Ese 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 sentimiento De carga De De rutina De Entrenamos Nos vamos a dormir Entrenamos Nos vamos a dormir Entrenamos Nos vamos a dormir Entonces Intentamos que los jugadores Se lo pasen muy bien Hemos comprado Aquí en la casa Mesa de ping pong Hemos comprado Nintendo Switch Y Playcon Para poder jugar A otras cosas Entonces Bueno Tienes que Como está tan comprimiendo El calendario Pues tienes que Meter actividades De De Que trompan totalmente Con el League of Legends Al menos un poquito Porque no puedes poner Días de descanso Pero te gusta O no te gusta Es difícil decírtelo Cuando llevamos Solo dos Semanas y media Tres semanas Porque me has dicho Que termina en abril Estamos en principios De febrero Te lo voy a decir Si me preguntas Creo que termina Creo que termina A finales de Te lo voy a mirar Ahora mismo Porque así pues Ya también tengo yo La referencia Pero Según veo por aquí Es Termina Es que El último partido Por lo menos Según veo yo por aquí A ver Es el 22 de marzo No sé si queda La jornada todavía Por poder Pero tienes Esta semana Tienes doble Tienes doble jornada La semana que viene Solo tienes una jornada La semana siguiente Tienes doble jornada La última semana de febrero Doble jornada La segunda semana La primera semana de marzo Solo tienes una jornada Pero el resto son dos Es decir Vais a tener Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho semanas Y hay dos semanas Solo Son seis semanas A doble jornada Vale Pues En cuatro semanas Los equipos Que no estén haciendo Mucho team building Que no estén haciendo Descansos Pero no descansos De hoy No se entrena Descansos de Hoy hacemos Un partido de fútbol Hoy hacemos Una excursión Hoy hacemos Tal cosa Termina en rotos O sea Yo creo que van a Van a terminar Bien la temporada Los equipos que Entrenando sin descanso Consigan Mantener un bloque unido Con otros tipos De actividades Alternativas Vale Ya al final de temporada Veremos si tal Si tal ¿A ti te gustaría cambiar Un formato mejor de uno Para que la carga de trabajo Sea mejor? Sí A mí es mejor Bueno no A mí la carga de trabajo Me adapto Yo creo que el veo dos No me gusta en nada O sea primero Cada partida es muy importante Y el segundo es más importante Que el primero Porque en el segundo partida Te estás jugando dos puntos Y en el primero Solo te estás jugando un punto Por lo tanto No puedes probar nada De nada De nada De nada Porque cada punto Es muy importante Y le quita la emoción Que tiene un veo uno Entonces Yo me quedo O veo uno O veo tres Pero A mí el gris En este caso No me gusta Nada Le pones más carga De trabajo Sin darle Una razón importante Como sería El espectáculo Que para mí Los fans Es lo primero Se tiene que hacer El formato Que la gente prefiera Y yo creo que El veo uno Con play-offs A veo cinco Es lo mejor Que hay Estás rodeado De jugadores Extranjeros Y demás Habláis un poquito Habéis hablado En algún momento De cómo son Sus ligas Nacionales Porque Prete Y sigue hasta Millenium Y demás No demasiado La verdad No demasiado Pero no hay comparación Con la LVP Ahora mismo ¿En qué sentido? Siempre flipan En todos los aspectos En cuanto a En todo En cuanto a la organización En cuanto a la calidad De entrenamientos En cuanto a A la fanbase En cuanto a la producción En todo Yo creo que Ninguno de los que está aquí Ha tenido una experiencia Similar Y cuando llegan ¿Cuál es su sensación? Que están en plan No se quieren ir Es decir Porque llega un momento En el que se quiera un poco Busco equipo De ligas nacionales Pero hay gente que dice Busco equipo En España Y ligas nacionales Sí A ver Tú nunca te quieres Cerrar a nada Quizás es mejor Entrar en Pongo un nombre En Games Origin Que puede optar A todo en Francia Que entrar en un equipo De la tabla baja De LVP Esto ya es Cada jugador Su manera de pensar Y su manera de entender Pues sus objetivos El premio final ahora Es Bueno aparte de Llevarte La Final Cup Que no sabemos Ni dónde será Ni nada Será Es el campeonato Paneuropeo Es decir Pues esto Todos los ganadores De las ligas nacionales Y demás Más los que En esta primera instancia Los que vienen de Challenge Series ¿Cómo lo ves Como premio final? ¿Es un buen Aliciente Para los jugadores? ¿O es un poco No No yo creo que Es muy positivo Y todos tenemos Muchísimas ganas Por encima de cualquier Otra competición De participar en ella Y de intentar Ganar ese torneo Yo creo que es Que es un premio Que puede llegar a ser Más gratificante Incluso que Que la Challenger Series Ya que estás Compitiendo No para entrar En una liga Que no tiene Ni pies Ni cabeza Sino que estás Compitiendo Para entrar en un torneo Que tiene pinta De que va a tener Muchísima repercusión Muchísima exposición Ahora te voy a preguntar Por tus jugadores Vamos a pasar ya La parte un poquito De tus muchachos Y demás Cuéntame un poquito Por tus jugadores Para aquellos Para los que no Los conozcan Kex es El top laner Que es uno de los jugadores Donde le preguntas A gente que más o menos Sabe de ligas nacionales Y demás O del extranjero Y todo el mundo Es en plan Kex es Dios Porque además Kex es muy bueno Pero es que además Tiene la capacidad De animar al equipo Es el que siempre anima al equipo No sé si eso es verdad O no es verdad O qué cosas me puedes contar de él Kex va un poco Con el perfil El perfil De los jugadores anteriores Un jugador Que le encantan los carries Que es muy muy bueno Mecánicamente Aunque también Tiene muy bien adjudicado El rol de tanque Antes había tenido Top laners Que con carries Eran muy buenos Pero con tanques Iban un poco más flojos Y Kex me coge Los dos perfiles A la perfección En cuanto a animar Es un jugador Muy 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 troll Fuera sobre todo La grieta Entonces esto Pues obviamente Siempre tener un perfil Así en el equipo Hace que Pues que sea divertido Las actividades Y todo lo que se está haciendo Sea muy divertido Entonces no tengo Ninguna queja de él En cuanto fuera del juego Ya que aporta muchísimo A la convivencia Dentro de la casa Y dentro del juego Pues eso A veces es un poco Demasiado impulsivo Y tiene que pensar Un poquito más Tiene que terminar De entender Cómo funciona League of Legends Al menos De la manera En que El Edak y yo Le queremos hacer Entender su rol Sobre todo En el momento De juntarse Pero creo que Es el mejor top laner Que he tenido nunca By far Y que Sus conocimientos Y su mecánica Van a ayudar muchísimo A que podamos optar A estas primeras posiciones Ya que creo que En la top lane Es seguro Uno de los roles Donde Estamos más bien dotados Lama Bear Estuvo Anteriormente Con el equipo De Asus Ha vuelto Ahora Conocido un poquito Por Estuvo en la LCS Conocido un poquito Por ¿Cómo decirlo? No lo voy a decir Dímelo tú ¿Cómo es Lama Bear? Lama Bear Es un jugador Que Se pasea en early game Pero literal O sea Tiene unas mecánicas Y una manera de entender Los primeros 15 minutos De la partida Que Aparte de decirle Las zonas por las que quiere jugar Y cómo quiere la visión Le puedes dar total libertad Porque te genera Unas ventajas Increíbles Entonces Eso Ayuda muchísimo A partir de aquí Es cuando tienes que empezar A trabajar a Lama Bear Para que sea un jungler Completo Con muchísimo nivel Y es en lo que estamos trabajando Ahora mismo Entonces Creo que su Champion Pool Es inmensa Te juega A la maravilla Campeones como Kha'Zix Evelyn Pero es que A la mismo tiempo Cuando los trabajas con él Otros campeones Como los otros Como Jarvan Y Sejuani También Los puedes poner A mucho nivel Entonces Su punto débil Yo creo que ha sido siempre Un poco la mentalidad Digamos De Necesitaba mucho Necesita mucho Soporte psicológico Sobre todo Para no entrar En Tilt Para poder Trabajar Motivado Diariamente Pero creo que Tiene las herramientas Suficientes Y está haciendo una evolución Muy muy positiva En ese aspecto Ya le he felicitado Por su progresión Ayer mismo Y esto Creo que Sobre todo Su punto más fuerte Es El Athletic Preti Preti Ya habías Trabajado con él O sea que Ya te lo conoces Un poquito Preti Me gusta muchísimo Su manera De shotcalear Las partidas Es un jugador Que Juega muy calmado Que prácticamente Nunca Puede entrar En este estado De tilt Y que Cuando algo malo Pasa Le busca Una nueva solución Al plan de partida Y encima Otra de las cosas Que para mí Preti Lo hace Un jugador Muy muy valioso Es que siempre Intenta Aplicar El trabajo Que se está haciendo Desde el staff Dentro de la partida Entonces Eso no solo te sirve Porque en las partidas De competición Se está siguiendo El plan de partida Adjudicado Esto sirve Para aumentar Muchísimo La calidad De los entrenamientos Entonces yo creo Que tener a preti En el equipo Hace que El equipo En entrenamientos Progrese un 20% Más que con otro jugador Solo por Cómo intenta Aplicar Todos los conceptos Y objetivos Que se tienen Que Que llevar A cabo Durante la scrim Sedrion y Antrax Es la botlane Antrax Pues Creo que es El más Cómo decirlo Inexperimentado Claro El que menos recorrido Ha tenido Cuéntame Qué tal La botlane Vale Yo creo que Sedrion Está junto Con Crowny En la posición De dos mejores Tiradores de la liga Veremos Quien termina Rendiendo mejor A final de temporada Tendremos también Esta semana El duelo Entre Crowny y Sedrion Entonces creo que Mecánicamente Es un bicho Y creo que Que también aporta Muchísima positividad Muchísima Muchísimo carisma Al equipo También creo que Cuando lo conocéis En entrevistas Y esto Va a ser un jugador Que guste mucho A la gente Y Antrax Pues eso Es una apuesta Más personal Lo llevo siguiendo Desde hace Un par de splits Lo quería también Estuve a punto De ficharle para Kif Mi temporada pasada Y encima Después de no ficharlo Ganó la Copa Alemana Pues Contra todo Pronóstico Entonces Yo creo que Su mejor virtud Es cómo acompaña El jungler Cómo rota Y cómo Consigue Moverse por el mapa De una manera natural Porque realmente Está haciendo muchas cosas mal Muchas cosas erróneas Que Ni siquiera Sabía que existían Y a medida que Las vamos trabajando Esto va mejorando más Pero cuando una persona De manera natural Ya se está moviendo De esta manera Cuando entiende el porqué Y lo que tiene que hacer Se puede convertir En un support muy sólido Entonces Ahora mismo Con Antrax Estoy muy contento Por la progresión Que está haciendo Y le falta un poco De confianza Y un poco Terminar De dejarse Llevar Digamos Tiene un roster Con una plantilla Con nombres muy Impactantes Para una persona Poco experimentada Y bueno Yo creo que esto Le falta Un par de semanitas Para terminar De bustear Su confianza Y que pueda Rendir al nivel Que yo espero De él Primera jornada De Superliga Orange En Tenerife Fue contra Y Monkeys Iba bien Parecía que iba a durar Muy poco La primera partida Y de repente No ¿Qué pasó? Fue ese varón Que no supieron Hacerlo bien ¿Qué pasó? Y luego también Dime ¿Qué piensas de Y Monkeys? A ver Y Monkeys creo que es un equipo Que tenía la ventaja De llevar el bloque Que esto En un primer partido Yo creo que se nota muchísimo Jugando juntos en presencial Y todo Por lo tanto Era un equipo Que te podía ganar En teamfights Es lo que decíamos Planteando el draft Yo me imaginé Que pillarían líneas De hiper escalado Sin importar Cómo de fuertes Pueden estar en fase de líneas Y así lo hicieron Pillar una Vayne Contra una Kalista Que en mi opinión Es criminal Pero entiendo Su planteamiento Pillar un Pillar un Vladimir Contra Zoe Que bueno Es un buen matchup Pero cedes toda la presión Y por lo tanto Es un draft Que teníamos Que era complicado Primero Porque si hacíamos Las cosas bien Era totalmente Unilateral el draft O sea No podían ganarnos De ninguna manera Pero como Hintiéramos un fallo Y nos ganaron Una teamfight Sobre el minuto 20 25 30 Y se pusieran por delante Ya no los podríamos parar Entonces yo creo Que se estuvo jugando Muy bien Pero también Un poquito por error mío Queríamos jugar En torno a Nashor Para forzarles a venir Y generar picks Con ese pick De Kalista Y Zoe Pero Se apresuraron un poquito Por la ventaja que tenían Y en lugar de usar El Nashor Como forma de baiteo Lo usaron Intentando rushearlo Entonces vinieron Nos colapsaron Se fallaron 3 de los 5 jugadores Fallaron todos los skill sets En esa teamfight Lo has contado Lo has contado todo 3 de los 5 jugadores Son inútiles En esa teamfight O sea Se falla Se falla El combo de 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 Zoe Yana tira el tornado Hacia atrás La ulti No tiene ningún impacto Kalista no puede usar La ulti Porque Yana está canalizando Y cuando llega Kex por detrás Con un telaporte perdido Falla la cuya El silencio Entonces Nos barren Se pillan Nashor Y esa parrilla Ya no se puede ganar más Entonces yo estoy contento Como estaba jugando el equipo Estoy contento En como estaban planteando La partida Aunque fue errónea Como se estaba ejecutando Y ya lo hemos trabajado Mucho mejor De cara a las siguientes Pero se estaba trabajando Con un sentido Y ellos estaban pensando Que lo estaban haciendo De la forma correcta Aunque al final Vimos que no Por lo tanto Es una derrota Que te jode los puntos Pero que En la que Puedes aprender muchísimo Y realmente Yo estoy contento Con lo que hicieron Los jugadores Dentro de todo Segunda partida Yo creo que Fue más limpia Se pudo terminar Aunque hay un par de detalles Que también se podrían ejecutar De una forma distinta Pero sí Creo que eso K-Monk es un equipo Que va a ganar puntos Hasta que los equipos Consigan ser sólidos Porque draftean A teamfights Muy 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 tardías Ceden el early game La mayoría de veces Pero después Jugan muy bien Esas teamfights Y creo que están trabajando Bastante bien El sistema De cómo aguantar Las líneas tan desfavorables Que draftean Para poder llegar A ese punto Donde pueden luchar Segunda partida Que contra Penguins Fue contra Penguins No me equivoco Cierto Que ahí fue más Fue todo mucho más suave ¿Qué pasó contra Penguins? ¿Y qué piensas de Penguins? Porque siempre ha sido Un equipo Que se ha Que ha dado un poquito La sorpresa Pero ahora mismo Se está dando Un poquito sorpresa Para mal Porque una cosa Es que pierda Contra Asus Que puede ser Un equipo fuerte Y otra cosa Es que empatara Contra el equipo De G2 Vodafone Con un suplente De AD Carry Que es una de las piezas Más importantes Del equipo ¿Qué piensas de Penguins? ¿Y qué tal Fue el otro día Contra ellos? Creo que la primera partida Estuvo muy marcada Por el drafteo Y el primer gan Creo que salió bien En la midden Entonces esa partida Creo que no hay mucho Que hablar La puedes descartar Y en la segunda partida Vimos un Penguins Que luchó mucho Más la partida Y que realmente Nos la disputó Y nos castigó A fallos que tuvimos Que fueron bastante graves Y que nos podrían Haber terminado la partida Así que es cierto Que escalábamos muy bien Con el hacer No un Sivir Pero incluso Con una composición Que en Team Feature Es inferior Nos pusieron las cosas Muy difíciles Entonces yo creo Que es un equipo A tener en cuenta No estoy diciendo Que sea un equipo Que yo ahora mismo Vea en playoff Porque yo creo Que Keef Asus Mad Lions Y cuando despierte Movistar Van a ocupar Esas plazas Igual Giants Y Keef También se pueden luchar Eso Pero sí que creo Que es un equipo Que va a arriscar puntos Contra cualquier equipo Y que igual Se nos colar En ese top 4 Como han hecho Otras veces Entonces bueno Eso Creo que es un equipo Que va a disputar La media tabla Para abajo Pero que Que esto Que creo que también No Ya es un poco El planteamiento Que tiene ese equipo No puedes esperar A veces Colarte En una Gamer Siempre cuando estamos Hablando de equipos Con menos recursos Y aquí te estoy hablando Por la experiencia También Esta semana Tenéis Contra G2 Vodafone Hoy Hoy Segundo partido Hoy Bueno hoy Si estáis escuchando Este programa Esta entrevista Mañana Quiero que sepáis Que fue anoche Lo digo para los despistados Que os estéis viendo Y se toca No sé si el miércoles O el jueves Contra El miércoles Contra Mad Lions Coméntame primero G2 Vodafone ¿Qué tal El ¿Cómo ves El enfrentamiento? ¿Qué piensas De este equipo Dentro de No revelar Las táctics? A ver Creo que es un equipo Que ha demostrado Falta de Solidez De momento Y Pero creo que Tienen jugadores Muy muy peligrosos Que te pueden Rascar la partida En cualquier momento Creo que Agresivo Es un top laner De lo mejorcito Que tenemos en la liga En cuanto a fase de líneas Sobre todo Entonces aquí ya será Como va transicionando A la fase de líneas A los siguientes aspectos Del juego Pero creo que Es eso Es un talento Muy muy importante Y que puede dar Mucho que hablar Omi Nixerino Sé que después De la fase Sé que Omi Después de la fase de líneas Va a ser un quebradero De cabeza Y Nixerino Creo que si tiene el día Te cumple perfectamente Royston también Lo ha demostrado Y Hero Es el que El que menos conozco Ahora mismo De todos los jugadores Que tienen Entonces bueno Vamos a ver Cómo están evolucionando Creo que Es normal Que las primeras jornadas Falte Ese toque Creo que la primera No se los puede juzgar Demasiado Porque jugaron Con el suplente Y en la segunda Contra a Mad Lions Realmente les plantaron cara Y por lo tanto Creo que es un equipo Que puede estar Más arriba de nivel De lo que se les está poniendo Y les plantaron cara Ahora mismo A Mad Lions En una sí En la que tenían El Kogmao ese Les plantaron cara Y estuvieron a punto de ganar Sí que fue por un error Más de Kogmao Hay de Mad Lions Pero estuvieron allí Para castigarlo Entonces te diré Que es un equipo Que Te diré que es un equipo Con los que tenemos Que conseguir los tres puntos Pero que tenemos Que respetar muchísimo Porque hay varias líneas Donde Te pueden snowballear Sobre todo A esa top lane Y Depende de cómo Draftean A teamfights Con Conomi Y Royson Que tiene mucho impacto En estas Partes del juego Luego estoy pensando A lo mejor me pongo A revisar los partidos Y tal Pero el partido Más interesante De la semana Posiblemente Bueno tenemos un Mad Lions Movistar Mañana Si no me falla la memoria Que también es interesante Porque son dos de los equipos Supuestamente Favoritos Sí, sí Totalmente Pero Que Bueno Espérate A ver si lo Ah sí correcto Mañana a las siete y media Está El 6 de febrero Es el Raiders Contra Mad Lions Pero tú te enfrentas Contra Mad Lions Ya no sé Sí El miércoles Si no me falla la memoria Lo acabas de decir ¿Qué tal el enfrentamiento Contra Mad Lions? ¿Cómo ves a Mad Lions? Porque ahora mismo Es el El absoluto favorito Está ahí arriba Pues todos estáis debajo Con dos puntitos menos Porque ellos tienen dos victorias Y vosotros una victoria Y un empate Estáis solos ahí En la segunda posición Pero ¿Cómo ves el partido Contra Contra Mad Lions? Que son El némesis De todo el mundo A ver Los deberes Los tenemos que hacer mañana En G2 Sumar los tres puntos Si conseguimos los tres puntos Estaremos en una posición Muy buena Porque podemos seguir Luchando Contra el Mad Lions Y más Porque mañana Hay un caso Donde Puede llegar a ser probable Que Mad Lions Pierda una de las dos partidas ¿Ves probable que Mad Lions Pierda contra Raiders? No Yo creo que va a ganar Mad Lions Creo que va a ganar Pero creo que Si hay equipos Que les pueden rascar puntos Pues Movistar es uno de ellos Sin duda alguna Entonces bueno Yo esperaré mañana Con los dedos cruzados De que Haya ese empate Entre Mad Lions Y Movistar De hecho Prefiero que sea un empate Que victoria para Raiders Y nos permite Dar un golpe Sobre la mesa Sobre todo si mañana Hacemos los deberes Contra G2 Y ponernos como El equipo Primero de tabla Yo creo que el equipo Está progresando Muy positivamente Creo que en macro Estamos evolucionando De una manera Extraordinaria Y cada vez más Cada vez más Cada vez más Y a mí me gustaría Que después del partido Contra Mad Lions La gente dijera Ojo Que no hay solo Un equipo en esta liga Que está Asus Y que Y que tengan Ganas de seguir Viéndonos jugar El uno contra el otro Porque me gustaría Tengo muchas ganas De jugar contra Mad Lions Pero ¿Qué pasa con Mad Lions? Es decir Mad Lions no es Ves Lógico Que todo el mundo Esté en plan Madre mía Favorito ¿Qué virtudes Le ves tú a Mad Lions? Mad Lions Primero Que tiene A un bicho en la midlane Que solo puede ir a más Segundo Que tienen a Self-Mainman Que ha hecho una evolución Brutal Y que también Se ha sinergiado muy bien Con Nemesis Y que encima Tienen En la top lane Pues a A Werly Que siempre está haciendo Un trabajo brutal A mí sobre todo Me encanta en su En su faceta tanque Digamos Sí Y después es que abajo Acabas de fichar a Crown Que es el mejor AD Carry De la liga Junto a Cedrion Que Que encima Es un jugador Que comunica muchísimo Que en la fase de líneas Es muy bueno Y que encima Te puede dirigir Esa parte Donde Falco Puedes llegar a ser Un poco más débil No lo conozco A Falco apenas Pero Por lo que he ido viendo Durante tantos splits Fase de líneas Quizás es la parte Donde tiene menos impacto Falco Entonces con Crown Creo que Puede hacerle mejorar Muchísimo Esa faceta de líneas Que puede ser más débil Por el palco de Falco Por lo tanto Tener un roster competitivo En todas las posiciones Con muchísimo nivel Y que siguen con bloque Entonces vamos a ver Cómo afecta la pérdida De Cómo les ha afectado La pérdida de Kanani A Matt Lyons Que es el Statistic coach Que tenían la temporada pasada Que por lo que Tengo entendido Tuvo mucho impacto Dentro del equipo Y si pueden recuperar El nivel que Demostraron la temporada pasada Porque esta temporada Podrían haber perdido Puntos perfectamente Al que al final Han ganado Y aun ponerlos Completamente favoritos Creo que también Que tienen que llegar Al punto De esa temporada pasada Y de Riders ¿Qué piensas de Riders? Porque es como El eterno Aspirante A hacer cosas grandes Pero La temporada pasada No lo consiguió Y esta parece que también Que está un poco Con el freno puesto ¿Qué sensaciones tienes tú Cuando ves A Movistar Riders? Yo creo que tenía Que ser el top 2 El top 2 De la competición E incluso Pudiendo luchar A Mad Lions Perfectamente Si se estaba haciendo Un buen trabajo No estoy diciendo Que no se esté haciendo Un buen trabajo Porque creo que Tiene una infraestructura La montada Excelente Pero los arranques Pueden ser difíciles A veces Y en el caso De Movistar Lo está siendo Tengo ganas de ver Cómo están aplicando El Tenman Roster Que es una de las cosas Por las que respeto Muchísimo a Movistar Y con las que creo Que tiene un proyecto Muy interesante Me gustaría verle Un poco más De la aplicabilidad De esto que han montado Y no sé Igual a Movistar Ahora mismo Le falta Terminar de Cuajarlo todo Terminar de Encontrar Un estilo de juego Que realmente Te pueda ser sólido En todas las partidas Igual lo que necesitaría A Movistar Es terminar de Fichar Alguien en el staff Que te pudiera Hacer subir El El nivel del equipo A un punto más Es decir Yo creo que Jandro y Motroco Pues les pasa un poquito Como me pasa a mí Que llevamos mucho tiempo Siendo autodidácticos Aprendiendo de nosotros mismos Pero que venga una persona A reforzar el equipo En cuanto a conceptos Macroestratégicos Como podría ser Le da Como podría ser Canani Como podría ser Otros perfiles De otra gente Que tienen que buscar Les podría hacer Mejor en esta faceta En la que yo creo Que ahora mismo Pueden ser un poco más débiles Porque tienen una plantilla Muy muy buena Y tienen un staff Y tienen una infraestructura Que permite trabajar En unas condiciones Que son envidiables Para la mayoría De las organizaciones De la LVP Lo último Lo último 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 Ya Y con esto Nos vamos ¿Cuál es El objetivo De De Asus Para final de año? Es decir No para No para solo Bueno Final de año Que en esta ocasión En teoría Dura menos Porque antes terminaba En diciembre Y ahora Como está aquí parado Creo que En septiembre Octubre Ya termina ¿Cuál es el objetivo? Os habéis planteado Os habéis sentado En la directiva Y tú Y habéis dicho El objetivo es No hace falta ganar Pero casi O el objetivo es ganar El objetivo de esta temporada Es sentar las bases Del proyecto Con todo Con mi entrada Con la entrada De la edad Con la entrada En esta plantilla Y a partir de aquí Empezar a competir Empezar a competir Significa que esta temporada Aspiramos a todo Aunque no es No es un objetivo El objetivo de Asus Es ganar Gamers Y es ganar Bueno Gamers Es ganar la Final Cup Es ganar el torneo europeo Es ganar la Copa Y es ganar la Liga Entonces Si que queremos Conseguir los máximos títulos posibles Pero lo más importante es Primero Que las bases estén bien Y después Que se esté compitiendo Por todo ¿Vale? O sea Que se estén luchando Todas las competiciones A partir de aquí Me preguntas Por final de año Pues siguiente temporada Obviamente El objetivo Ya que vamos a estar Mucho más consolidados Ya se van a ir A buscar títulos Entiendo yo Que ya se va A pedir algo más Del equipo de Asus Y En 2019 Pues empieza El sistema de franquicias LCS Y Yo voy a hacer Todo lo que esté en mis manos Todo lo que esté en mis manos Para que Asus Tenga Una baza Para poder Explicar allí Si así lo considera Oportuno Ya que es el sueño Que tengo yo Que tienen los jugadores Que tiene el EDAC Y que tiene También la organización Entiendo Entonces Bueno También hay otros Muchos proyectos De los que Se están Llevando a cabo Algunos van a entrar En vigor esta temporada Algunas la siguiente Otras quizás el año que viene Pero que no puedo Que no puedo revelar Ahora mismo